El aneurisma cerebral es una inflamación en los vasos sanguíneos del cerebro que puede causar la muerte. Ocho de cada 100 mil habitantes del planeta lo padecen. El 13% de ellos mueren, el 27% vive con secuelas y el 60% restante son asintomáticos. En todo el mundo, Japón, Australia y Finlandia presentan los índices más altos de pacientes con este tipo de padecimiento. Y esta es sólo una de las múltiples enfermedades que pueden afectar a nuestro cerebro. Conozcamos un proyecto europeo que intenta ayudar a los pacientes que después de una de estas enfermedades se encuentran en estado mínimo de conciencia. Evelyn tenía 39 años cuando el verano de 2018 sufrió un aneurisma cerebral. Cayó en coma. Se recuperó ligeramente pocos días después para volver a caer en lo que los expertos denominan estado de mínima conciencia. Para que se pusiera mejor, tras salir del coma, yo la abrazaba, le hablaba, le decía, por favor, no te mueras, recupérate, por favor, piensa en los niños, piensa en nosotros. Y siento que esto es el resultado de haberla cuidado y del amor que le damos. Pero comunicación, no. Ella entiende, oye, ve, trata de expresarse. Pero no creo que pueda transmitir a su cerebro las órdenes para que lleve a cabo esas reacciones. La familia de Evelyn ha aceptado participar en un ensayo clínico para comprobar si la conciencia puede medirse y, más importante, si puede modificarse a través de señales electromagnéticas no invasivas. Intentamos, por todos los medios posibles, reducir la incertidumbre sobre si hay o no conciencia. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué puede hacerse? Las señales electromagnéticas se envían durante 20 minutos. Los científicos quieren estimular la plasticidad del cerebro para ayudar a los pacientes a recuperar algo de conciencia. Nuestro objetivo es ayudar a que las neuronas se comuniquen entre ellas más fácilmente. Por ejemplo, estimulamos el cortes prefrontal del cerebro, que es donde las funciones cognitivas, la memoria y la atención se producen. Estimulando esta región, será más sencillo mejorar su memoria y su atención. Los pacientes en estado mínimo de conciencia pueden mostrar algunas señales. Ha sido en Barcelona donde se ha coordinado este proyecto europeo de investigación. Para los científicos, la tecnología es una herramienta única para el desarrollo de las ciencias cognitivas y quieren que sea lo más eficiente posible. Los retos son innumerables. La estimulación, dependiendo del momento en el que se aplica, puede tener unos efectos diferentes en términos de recuperación de la conciencia de estos pacientes. Lo que vamos a probar es tres modalidades de estimulación cerebral. Todas en la corteza frontal, que consisten en estimular en estados de vigilancia elevados, estimular en estados de vigilancia bajos y también como control en estados de vigilancia aleatorios. De las mejoras tecnológicas que estamos buscando es mejorar la precisión, es decir, la precisión espacial. Es decir, la capacidad de llegar a un punto concreto del cerebro. Y esto se consigue aumentando el número de electrodos que se utilizan para hacer la estimulación eléctrica. Científicos en Lieja estiman que la mitad de los participantes de su estudio ha mostrado ligeros signos de mejora, pero la investigación debe continuar. A menudo, escucho, ten cuidado, no des falsas esperanzas a los pacientes, pero también deberíamos comprender que hay algo llamado falsa desesperanza. Por mucho tiempo hemos pensado que no hay nada que hacer por estos pacientes y eso no es verdad. Es difícil, pero está en progreso y creo que lucharé por ello. Creo que va a funcionar. Creo que va a funcionar.